Pasa y no mires atrás, ve a la mesa del final, deja tus dados rodar, no la vayas a piciar, fíjate en tu ficha bien, no te olvides de serle fiel, quizá en héroe logre ser, has llegado a One Shot Quest. Y siguiendo las instrucciones de la carta, todos vais al punto de reunión, que, como no podía ser de otra forma, es una andrajosa y cutre taberna. Y en ella se encuentra... Me toca, me toca, vale. Es una elfa, hermosa, pero dura. Entra en la taberna y recorre toda la estancia con su mirada, alerta, todos los peligros de su capa, asoma una máscara de hueso en su pierna, colgando cuatro dagas y sosteniendo un enorme y colosal mandoble. Ah, los picaros no pueden llevar mandoble. ¿No? Ah, vale. Vale. Y sosteniendo una resplandeciente y hermosa espada. En realidad, por las habilidades de tu clase, lo mejor serían unas dagas. ¿Unas dagas? ¿En serio? A ver cómo salgo esto. Vale. Vale. En su pierna cuelgan cuatro dagas y de su cinturón cuelgan dos dagas más. Queda fatal. Y al fondo de la taberna, en la última mesa, entre las sombras, se encuentra… Ya hay alguien esperándoos. Tras un grueso tomo de saberes arcanos, se escucha a alguien masticar sin ningún tipo de educación. Caen gotas de grasa, cuando la carne es desgarrada del hueso, manchando el libro y la mesa. Y cuando baja el tomo y parece que el banquete ha terminado… No queda hueso alguno. A pesar de su piel verde, tiene apariencia bastante humana. Pero no es eso lo que llama la atención, sino que está leyendo y va vestida con ropajes de hechicera. ¿Y en la barra tomándose algo? Vamos, vamos chaval, di algo. Que no hay respuestas incorrectas, aunque te puedes esforzar. Mira, eso que has dicho de la taberna, eso es como un barpero medieval, ¿no? Ah, sí, es lo que he descrito. Pues me pido caña y tapa. Se esforzó. Mira, sí que había respuestas incorrectas. Digamos que tu personaje está bebiendo una gran jarra de cerveza. Eso me mola. Bien. ¿Cómo verás? Pues… No sé, tío. Como yo de alto. Fuerte y con una espada y tal. Bien. Oye, bien, bien, está muy bien. ¿Sí? Muy bien, Bruno. Bueno, ¿y qué haces? Pues… Me levanto y le doy dos besos a Vika. No, 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 no. No hace falta. No hace falta que hagas las acciones de tu personaje. En realidad, esto es un juego interpretativo. Con tus palabras es tu avatar el que hace las acciones. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando tú vas a darle dos besos a Vika, ella… ¡Coge su mandaula y la puesta en el cuello! Vika, ¿qué soy yo? ¡Tajas duales! Vale, 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 vale. Ante vosotros hay un hermoso tifle de piel morada y cabello lacio del que asoman dos bellísimos cuernos. Estás sentado glamurosamente tocando un laú… no, un ukelele. Qué ridícula. Madre mía. Más tarde, ¿qué tengo que tirarte para persuadir a estos dos? No, no, Asier, no empieces. Vale, la calma, dificultad normal. Asier, no. A ti. ¡Joder! ¿Por qué tienes tanta suerte siempre? Es lo que… Vika, Vika, ¿qué soy yo? Allá paz, amigos míos. ¿Por qué no os relajáis? Puedo convenceros, tentaros, presentarnos los cuatro en esta mesa, un grupo tan salvaje, fuerte y listo, nos ha encontrado aquí por casualidad. Tenemos algo especial. ¿El qué? No lo sé, pero juntos lo descubriremos. Claro, adelante, haced caso al demonio, sentarse en mi mesa. Espera, ¿acabas de decir demonio? Él es un tiflin, un demonio, la piel morada, los cuernos, la actitud cínica… ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde lo mato! ¿Eso me lo tengo que apuntar? Yo no sé hacer esto. Pero es que los que lo hacen tampoco. No tengo ninguna epopeya que contaros. Cualquier persona capaz de imaginar puede jugar a rol. Y si no quiero… Ya ha ganado antes de empezar a jugar. Necesito un nutrido grupo de aventureros. Me flipa muchísimo. Eso. Es una historia tan apasionante. Y larga. ¡Larga! 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 Pasa y no mires atrás. Ve a la mesa del final. Deja tus dedos rodar. No la vayas a apiciar. No la vayas a apiciar. Fíjate en tu ficha bien. No te olvides de ser la fiel. Quizá en héroe logre ser. I'll say I'm a one shot queer. IFE- Oua-